Bueno, vamos a ver qué pasa con la empresa multinacional Procter & Gamble. Recuerdan que fue suspendida por una investigación en donde se habían detectado algunas irregularidades. La FIP había suspendido las actividades de esta multinacional por presunto fraude al fisco, evasión impositiva de al menos 138 millones de dólares y fuga de divisas. El titular del organismo, Ricardo Echegaray, recibió al presidente regional de la firma, Armin Cersa, quien expresó su preocupación ante, claro, la posibilidad de que la denuncia trascienda las fronteras del país y llegue a la SEC. Que es la Comisión de Valores en Estados Unidos, que también podría imponer sanciones que serían más severas y que afectaría la actividad comercial de la empresa, que maneja todas esas marcas que estamos viendo a través de esas imágenes. Sí, que son un montón de marcas conocidas por todos los argentinos. Bueno, hoy hay una nueva reunión entre Echegaray y los titulares de la firma a nivel mundial. Tim McDonald será quien represente en este nuevo encuentro a Procter & Gamble. También el titular de AFIP dijo, hay que terminar con este tipo de maniobras, estas trampas de las empresas globales que implican una planificación fiscal, pero que es nociva para el país en cuanto a las operaciones de comercio exterior. Un claro ejemplo de las irregularidades que se detectaron allí, hoy nueva reunión.